La relación idílica que aparentan tener Justin Bieber y Selena Gomez podría correr peligro y todo podría ser por culpa de las amistades del joven cantante. Y es que Justin se ha dejado ver últimamente con varios chicos malos del celuloide y parece que a Selena no le ha gustado ni un pelo ver a su novio rodeado de amistades peligrosas. En las últimas semanas hemos podido ver a Justin acompañado del rapero Sean Kingston, el ex convicto Lil Wayne o el cantante Chris Brown. Y parece que a Selena le asustan ciertas compañías como la del exnovio de Rihanna que en 2009 tuvo problemas con la justicia por agredir físicamente a la cantante de Barbados. Según una fuente cercana al portal Show with Spice, Selena advirtió a su novio de que dejara de salir con ciertas compañías que según la artista podrían estropear la carrera de Justin. Estropearla en cierto modo porque lo que es seguro es que proyectos con artistas de la talla de Brown podrían dar mucho dinero al adolescente canadiense. En cualquier caso no parece que las malas noticias hayan afectado mucho a Selena pues la chica ha utilizado su propia cuenta de Twitter para subir una fotografía en la que aparece con otro chico tomándose una copa gigante de helado. Tal vez una forma de hacer reaccionar a Justin al que seguro que tampoco hace gracia ver a su chica con ciertas compañías.